En la próxima emisión de Saber Noticias, les contaremos cómo a través de esta estrategia denominada Tribunales de Paz, un colegio en Cúcuta busca que sus estudiantes logren solucionar conflictos escolares, como el acoso o la intolerancia. Y en Cali, los estudiantes más pequeños de este plantel educativo cuentan con un espacio dedicado para la diversión y el aprendizaje. Esta propuesta pedagógica les ha sido útil para proyectarse con el mejor índice de calidad educativa en el país. Los esperamos. Saber Noticias, porque la educación también es noticia.